Bienvenido, Guillermo Marcioni, arquitecto especialista en hábitat popular, un hombre con un gran currículum académico, pero además con una gran experiencia en caminar los barrios populares. Bienvenido, Guillermo, la semana pasada la organización Federación de Tierra y Vivienda hizo una jornada el día lunes muy importante. ¿Cómo evaluás esta actividad que se hizo el día lunes? Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Acá estamos caminando justo por el pleno centro de la Argentina, acá en un punto estratégico de todos los barrios por ahí, pero siempre preocupados y trabajando en ese mismo sentido de lograr cómo tenemos derecho a la tierra, a la vivienda y al hábitat en todos los rincones de nuestro país. Así que, ¿cómo instrumentamos la posibilidad de poner en práctica políticas públicas que se orienten a poder resolver el problema de los sectores con más necesidades que tenemos en este ámbito que es el de la vivienda, ¿no? El aspecto habitacional, nosotros estamos poniendo énfasis en que a veces la solución no es la construcción de una casa nueva solamente, sino también la resolución habitacional que puede tener distintos formatos. Y ya que tocaste el tema, ¿cuáles serían esas distintas alternativas que se están proponiendo desde el sector de la lucha por el hábitat? Bueno, ahí estamos proponiendo, junto a un grupo de organizaciones, el trabajo con organizaciones con organizaciones de distintas partes del país que tienen ya una experiencia transitada de grupo, de puesta en marcha de un conjunto habitacional, de construcción de viviendas, con las identidades y las variaciones culturales que pueda haber en cada parte del territorio. Y ese desafío, esa experimentación, digamos, esa experiencia que traen en su mochila las organizaciones necesitan tener un cobijo dentro de la política pública habitacional. Y de hecho, hubo programas, hemos tenido programas, como el Techo y Trabajo, por ejemplo, programas de viviendas que apuntaron a fortalecer la forma cooperativa de acción, la forma en ayuda mutua. Guillermo, Juan José Belomo te habla. Te quería preguntar, ¿qué es lo que necesitamos de parte del Estado para que, bueno, esta participación de las organizaciones que ya tienen una experiencia y el pueblo que necesita del hábitat se vea reflejado? ¿Qué es lo que hace falta de parte del Estado? Bueno, lo que necesitamos de parte del Estado es contar con una ley nacional que permita una redistribución de los recursos que simplemente la construcción de viviendas, de barrios, de mejoramiento del hábitat, a través de entidades intermedias, de organizaciones que puedan, desde sus propias fuerzas, también llevar adelante programas de acción. El sector empresarial hoy está siendo atendido en ese sentido, pero la innovación que estamos planteando en esta ley es que se pueda implementar desde las organizaciones sociales. ¿Qué sería desde las distintas cooperativas, desde las distintas organizaciones? Que ya los planes de construcción de vivienda no pasen solo por el ámbito estatal o provincial, sino que se incluyan a las organizaciones en la construcción y diagramación de esos hábitats. Claro, nosotros tenemos en el Estado una estructura del Estado Nacional, provincial y municipal. Cuando se implementa una política pública se hace a través de esta estructura jurídico-administrativa. En los aspectos de vivienda y de hábitat tenemos áreas específicas, el Ministerio de Hábitat, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Producción, el del Ministerio de Obras Públicas, que tienen ya sus lineamientos de trabajo y que se vinculan directamente con lo que hace, por ejemplo, la construcción de un barrio. Porque uno aporta el taño de gases o de agua, el otro aporta el salón comunitario y la cuestión organizativa, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Hábitat, Puertas de la Vivienda, el INAES, a través del Ministerio de la Producción, apoya las cooperativas. Ahora, nosotros comprendemos que toda esa institucionalidad requiere también una contraparte fuerte, que es la de la comunidad organizada, ¿no? Y esa gestión comunitaria del hábitat le da una fortaleza a la puesta en marcha de proyectos que realmente puede ayudar mucho a articular todos estos lineamientos que en nuestro gobierno está puesto en marcha, pero que se potenciaría en el trabajo colectivo, conjunto, amalgamado, de quienes van a habitar en esas viviendas que se van a construir. Guillermo, ¿esta sería lo que vienen luchando las organizaciones como la nacionalización de la Ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 98 las organizaciones sociales lograron convertir en ley a nivel de distrito de Ciudad de Buenos Aires esta propuesta, ¿no? En otras provincias hay experiencias que se actualizaron por fuera del... O sea, sin tener una ley estrictamente, entonces lo que pasó en Capital Federal, en Ciudad de Buenos Aires, es que la ley le dio perdurabilidad al programa. A ver... Que fue una conquista de las organizaciones que luchan por el hábitat. Sí, claro que sí. Porque, a ver, cuando no es morables a los sectores populares, sino más bien al contrario, que trabajan en torno al empobrecimiento de los sectores populares, como nos está pasando hoy en la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad es la ciudad... a la ciudad le falta democracia. Vieron que a la ciudad le falta democracia, ¿no? Tiene... Claro, claro. Es una ciudad muy desigual. Es una ciudad muy desigual y tiene poca representatividad democrática. Tiene un intendente para 3 millones de habitantes, cuando en Córdoba tenés 400 y pico de intendente para la misma cantidad de población. Entonces, es una ciudad que tiene... A la ciudad le falta democracia. Bueno, este programa de acción de las viviendas por cooperativas, cooperativas autofisionarias porque son cooperativas instituidas por quienes van a habitar las viviendas, este programa de acción perduró porque la ley 341 pudo ponerse operativa, pudo sancionarse como ley y después ponerse operacionalizarse a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Fíjate vos que hasta vendieron el edificio del Instituto de la Vivienda, o sea, la ciudad de Buenos Aires vendió el edificio que estaba frente al cabrón, al obelisco. Así es, el Mercado del Plata, el viejo Mercado del Plata. Mercado del Plata, que era una plaza, en esa plaza se hizo un mercado, en el mercado se construyó un edificio después, la parte del mercado después se transformó en banco, banco-ciudad, pero era un mercado donde se vendían frutas, verduras, estaba conectado con el subte, y finalmente la ciudad lo vendió. No, si estamos enfrente a un neoliberalismo trágico que nos gobierna esta ciudad, esta ciudad que tiene poca democracia, y que además el gobierno trabaja fuerte en desnaturalizar... Bueno, y por lo que entiendo, esta ley, este proyecto de ley, ya se fue presentado el mismo lunes de la semana pasada, Ah, bueno, sí, claro, tuvimos el lunes una visita muy especial, ¿no? Nos encontramos, las organizaciones, los equipos, distintos grupos, con nuestro presidente, Alberto Fernández, que tomó el texto de la ley... Tomó un compromiso, ¿no?, el presidente. Tomó un compromiso de acompañar esta ley en las cámaras de diputados y senadores de la Nación, porque comprendió la importancia que tenía potenciar el trabajo en hábitat, ambiente y a través de la comunidad, ¿no? O sea, él dijo, venimos de sectores que sabemos bien lo valioso que es tener una comunidad organizada, y esta ley viene a trabajar en ese sentido, ¿no? Somos peronistas, dijo el presidente. Dijo que donde hay una necesidad hay un derecho, ¿no? Claro que sí, ahí sacó... Una de las verdades peronistas. Sacó uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos de nuestra compañera Evita, que, por supuesto, ella dejó en alto el derecho a la vivienda para todos. Y, bueno, Alberto recordó en esa frase tan sentida por nuestros compañeros, por toda la población de Argentina, porque creo que hasta los mayores opositores tienen sabido y aprendido la importancia del derecho a la vivienda. Entonces hay que trabajar en ese sentido. El presidente nos puso también en esa tarea y ahora levantamos esa bandera, el presidente la agitó y ahora hay que acompañar ese proceso para que pueda ponerse en marcha. Bueno, Guillermo Marcioni, arquitecto especialista en hábitat popular. Te felicitamos porque sé que has sido parte de la organización de este evento. Y que con este evento también se dio un pequeño paso, como todos los pasos que damos los sectores populares, siempre son pequeños, pero son incesantes, hacia la concreción de estos derechos que tanto cuesta concretar. No sé si querés decirnos algo más. Ya estamos cerca de la hora de la pausa. Bueno, es importante poder acompañar este proyecto de ley, revisarlo, estudiarlo, ponerlo en debate si hace falta, pero entender el espíritu que tiene esta propuesta es una comunidad que se organiza para poder ser la que pone en marcha la política pública, por supuesto, la política pública habitacional del Estado Nacional y a través de las provincias con sus variantes, con el soporte indudable de cada municipio para que se pueda ya habilizar y poner en práctica. Una comunidad organizada que también se pone en marcha pensando desde el grupo el proyecto habitacional a donde va a ir a vivir. Es un grupo que piensa dónde piensa, diseña, estudia y administra y pone en marcha el conjunto habitacional a donde va a ir a vivir. Entonces es totalmente profunda esta diferencia con la forma de gestión habitacional a la que a lo mejor tenemos ya instrumentada desde el Estado en la actualidad. Bueno, en buena hora que se produzcan estos cambios. No sé si Juan José Belomo querés hacer alguna otra pregunta. No, no, uno lo quería saludar a Guillermo y más que nada, bueno, despedirlo, agradecerle su participación en nuestro programa, como siempre, para lo que se quiera difundir relacionado con el hábitat, con la implementación de los proyectos populares. Estamos disponibles con el diario del lunes. Te mandamos un fuerte abrazo, Guillermo. Un abrazo, Guillermo. Gracias por la participación. Muy bueno ese programa, ¿eh? Siempre con temas picantes. Gracias. Bueno, acabamos de escuchar al arquitecto Grigermo Marcioni y la presentación de la ley de hábitat y mejoramiento. Gracias. 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 Gracias.